Como es, dale, en 3, 2, 1, dale Hecho polvo, rostro pálido, miré sus fotos y me quedé sin pálpitos Acostumbrado a malos hábitos, estoy con Pony, estoy con Carlos Tratado a arrancarlo, no sabe nada, haciendo parrafadas, mamá y Marco Perdidos a estribor, se piensan que son mejor y no hay ese barco Me dijo no tomes, que a la larga te come, da igual lo que hagan hermano, eso se supone Ahora van de buenos, de que son los pavos más ricos, pero utilizan autotúnel No se me traba, no se me olvida, si se resume, de viernes a lunes, de domingo a martes Normal que me palpes, me siento inmune, lejos de todo, mirando a la nada Pensando en joder, vaya mirada, pensando en joder, a la larga te falla Pensando en vez a reírte a batalla Tiempo, duro papi El trabón y de una, chavales Tiempo Y no sé ni qué voy a decir, pero lo digo, voy tranquilo, confío en mí mismo Ya lo sabes, loco, como lo hago, yo siempre seguí mi camino Y jamás critiqué al del vecino, porque me da igual Es más, me alegro si los míos triunfan Yo no busco bullas, ni mierdas para que la gente les mire mal Yo no hago púas, a mí me chupan la polla esas burlas Así de claro, para mí no son rappers, se están haciendo esta mierda y solo hacen burla Dicen que hacen hip-hop y para na', es lo que escuchaba yo, no lo que ahora se escucha A tomar por culo he escuchado mucho lo de ahora y casi ya ni se lleva el boom-bap ¿Qué me estáis contando? Me estáis comiendo los huevos Tuvo que poner orden el león en la jungla Si no, na', si no siguen con esta mierda Y alguien lo tenía que parar y aquí está Con los huevos suficientes como para venir a morir o matar Tiempo, chavales Fuerte ahí Dos patrones, chavales Dos patrones Dos patrones Dos patrones ¡Sí! ¡Dale! ¡Se los damos en... ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Dale! Dándelo cuando quieras, que yo lo hago a mi manera La engancharé como quiera, cuando quiera, donde quiera, con la gente que quiera Pero eso tenlo claro, siempre serán mis colegas Los que me han demostrado a las malas y a las buenas No los que cuando todo va bien entonces se acercan y se te pegan Pero a las malas quinta y sprintan y una mierda A mí este tipo de gente no me representa Y se rellena soltero sin parienta Comiéndome las yemas Chicos, al final sí se ausenta Vengo al primo, reviento el sistema Colegas se acercaron cuando hubo cartera muy llena Si no, ¿de qué, hermano? Estoy haciendo estilo, me suda la polla Mi nombre es Catano Pero dime cuántos de esos pavos Se para a escuchar y a conocer a Cayetano De 504, como muchos, igual que de Boni a Carlos ¿Qué te voy a contar, hermano, que os estamos contando? Escucharlos, hablamos de lo que vivimos y hemos pasado Aunque el pasado lo tengo presente Porque soy lo que soy, porque fui lo que he sido Ha sido claro, no estoy contento conmigo Estoy conforme, pero eso no es lo mismo Vivo más de lo que escribo, me desvivo Sudo de lío, ya lo sabes primo Estoy haciendo rap, tú eres testigo Que aparte de enemigo, primo, si somos al mío Lo sabes Boni o Bonifacio Porque yo puedo llamarte así en mi espacio Hay mucho necio que tiene dinero Y en vez de ayudar al pobre, busca su palacio Busca su palacio, encima el soplapollas Sale en el Insta fardando de fajos Cómeme los huevos Si tanto tienes que necesita Ahí está pidiendo ¿Acaso das algo como el que rapea en el tren? Porque no tiene pa' vivir Y vive cantando Yo vivo soñando Sueños que nunca se cumplen Porque otra vez es lunes Me estoy despertando Te despiertas, pero no te conformas Porque yo soy el que parte lo particular por la norma La peña viviendo de la plataforma Pagando por visitas Por eso las copas Paso de todos, no son ellos Engañan al consumista No crean esa mierda, no son artistas Paso lo quieren Telecinco Y poder salir en revés ¡Tiempo! ¡Dale fuerte chavales! ¡Que es la final! ¡Me cago en Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale chavales! ¡Gracias! ¡Dale chavales! ¡Juradico! 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 ¡Está dura! ¡Está dura! ¡A la cuenta de 5! ¡En 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Se nos lleva el catálogo! ¡Fuerte Goni chavales! ¡Fuerte Goni chavales! ¡Fuero Gito!